...porque sin ellos esto no sería posible, porque bueno, pues todo el material y la ayuda del equipo de mantenimiento es gracias al ayuntamiento que cuando hace un año se nos ocurrió esta idea, pues se lo propusimos y desde el principio fue un sí, lo que vosotras necesitéis y adelante. Entonces bueno, pues nada, somos un grupo de unas 20-30 tejedoras de la comarca que llevamos 9 meses tejiendo granis de ganchillo, 90.000 kilómetros de lana, más de 500 ovillos y bueno, pues gracias al esfuerzo totalmente voluntario de todas, bueno, pues habéis conseguido hacer esto. Igual que este árbol, hay otro en Valdeolmos que espero que os guste mucho a todos y que lo cuidéis, que lo cuidéis como si fuera vuestro. Y al equipo de mantenimiento del pueblo, porque gracias, sin ellos no lo hubiéramos podido hacer, que nos han ayudado muchísimo. Pero espero que os guste. ¡Bravo! ¡Bravo!